Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita Ella pasita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla Pero la pasa en una diabla Y ahí se puso a mí ni falta Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula Y ahí, quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Rompelo Baila, como si no hubiera un mañana Baila, como si el mundo se acabara Baila, como si todo terminara Y baila Baila, como si no hubiera un mañana Y baila, como si el mundo se acabara Y baila, como si todo terminara Baila, 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 baila